Otelando con la Familia Aquí está la sala, el sillón cama, aquí está la tele, está bien grande, este hotel es muy especial, es muy antiguo y era una escuela de niñas hace como 100 años, entonces tiene mucha historia, tiene pechos altísimos, bien altos, las camas, bien bonito, un espejo bien grande, está bien bonito este hotel, aquí está bien grande, está bien sencillo, entonces aquí estamos, vamos a estar aquí una semana en Blackstone, Virginia, está bien bonito, vengan, vengan a ver el hotel Inn at Blackstone, les va a encantar. Muy bien, gracias amigos por ver el video y nos vemos en el próximo, adiós.